Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today. Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma de EduDigital Media desde Miami, Florida. Fíjense ustedes, Politics Center Academy es una institución adscrita a la Florida Global University. Nuestras redes sociales son arrobaPoliticsCentera, arrobaEduDigitalMedia y arrobaFGU-Online. Hoy vamos a conversar sobre Honduras y con un ciudadano de ese país muy representativo, el economista Carlos Urbizo, que nos va a hablar, entre otras cosas, de su último libro. Bienvenido, Carlos. Carlos, ¿cómo está la cosa en Honduras? Hay muchas dudas, se escuchan comentarios sobre algunos problemas del actual gobierno de Honduras y, bueno, también ese asunto de la emigración y la posibilidad de que haya una contracción de la economía hondureña. Haznos un resumen de toda esa catarata de preguntas. Sí, sí, pero te voy a decir, nosotros no solo lo escuchamos, lo que tú acabas de decir, sino que también lo vivimos y lo sufrimos, ¿verdad? Pero quisiera hacer una pequeña observación en las taxis, ¿verdad? Que dices tú, pues, un ciudadano de Honduras muy representativo, ¿verdad? Pero yo no sé si el representativo es Honduras representativo de algo, o si soy yo representativo de alguien o algo. No, representativo de las voces democráticas libertarias en el sentido de... No en el sentido clásico de la palabra libertaria, sino en el sentido de la identificación, del compromiso. No, así era una broma nada más, porque yo tengo una fijación con sintaxis, ¿sabes? De dónde ponen las cosas y se interpretan de una forma cuando no le ponen mucha atención dónde van algunos calificativos, entonces no sabes tú a quién corresponde. Es broma nada más. No, pero es una broma bien ajustada, bien pertinente, porque nosotros estamos en una entidad universitaria. Exacto. Y hay que ser muy precisos en el manejo del lenguaje. Exactamente. En las taxis. Pues, mira, efectivamente, pues, la situación de Honduras, que es muy parecida a la de Centroamérica, que es muy parecida a la Latinoamérica, ¿verdad? Porque el asunto es que nosotros tenemos por 200 años de andar a la deriva. Allá por los años 1810 y 21 y 25 y 28 y 23, distintos años en esas dos décadas, ¿verdad? Se fueron declarando las independencias. Pero como le decía, ¿verdad, Alberti? Bueno, independientes tal vez de una corona. Y desde ese punto de vista hay otro que dijo que nos descolonizamos, no es que nos volvimos independientes verdaderamente, pero dice, los ciudadanos de todos estos países no son independientes de su gobierno, que los oprime, que los atropella, ¿verdad? Y si tú ves el perfil de Latinoamérica ahorita, oíeme, es triste, sombrío. No hemos progresado. Fíjate tú, ya que mencionaste a Juan Bautista Alberdi, gran constitucionalista argentino, un adelantado intelectualmente. Brillante. Brillante. Yo diría que también hay que mencionar, porque son dos figuras distintas, pero con un propósito histórico que desafortunadamente se frustró en el caso de Alberti y desafortunadamente se frustró en el caso de Francisco Morazán. Y Bolívar. Y de Bolívar. Porque estos ciudadanos, estos libertadores, estos próceres, estaban muy interesados, en el caso de Bolívar, en la integración continental, y en el caso de Morazán, la integración de Centroamérica. Así es. Veían, eran visionarios, se daban cuenta que los países no iban a ser competitivos en el escenario internacional marchando cada quien por su lado. Bueno, tal vez yo no sé si iban hasta allá que no iban a ser competitivos, ¿verdad? Claro que la economía siempre ha sido muy importante porque determina nuestro estado de comodidad que podríamos tener. Cuando digo competitivo no me refiero solo a la economía, sino competitivo en la influencia internacional. Pero, te voy a decir, hubo inclusive en Panamá ya por 1826, creo que fue una gran reunión en Panamá, ¿verdad? De los bolivarianos y los morazánicos que se reunieron en Panamá para hablar. En el Congreso de Panamá. Así es, para una integración de toda Latinoamérica que no se llevó a cabo, ¿verdad? Y cada vez se ve un poquito más distante, ¿verdad? Porque los intereses de cada quien son muy grandes. Ahorita, pues que estamos cumpliendo nosotros el bicentenario, recordando esa fecha de septiembre de 1821, no celebrando, porque yo no veo nada que haya que celebrar en todos estos países nuestros. Pero podemos recordar que en el 1821, y en el caso específico de Guatemala, el 15 de septiembre, el de Honduras el 28 de septiembre, sucedió un evento bien importante, relativamente hablando, con relación a su independencia de España. Pero quiero decirte una cuestión que siempre me ha maravillado a mí, me asombra, y que no hemos podido aprovechar para podernos dirigir mejor. Y es que el primer artículo de la declaración de independencia, supuestamente de Centroamérica, que comenzó con Guatemala, dice, ¿verdad? Que siendo la voluntad de estos pueblos su independencia de España, ¿verdad? Que eso es muy oportuno, de que el capitán general, que había llegado cinco meses antes, ¿verdad? A Honduras, y era el virrey, podríamos decir, la proclame, dice, porque las consecuencias serían fatales si el pueblo mismo la hace. ¿Te puedes imaginar lo que quiere decir eso? ¿Qué dice eso? La élite de Guatemala. Óigame, adelantémonos a todo este populacho, porque si ellos llegan a declarar la independencia, perdemos todo. Entonces, para ellos la iniciativa de la independencia, o sea, como dice en el libro aquel del gato pardo, para que las cosas sigan igual, cambiemos. Entonces, adiós, corona, ¿verdad? Y cambiemos a un presidente lejano por un rey cercano y hagamos lo que queramos, y así ha sido hasta el día de hoy. Mira qué tragedia. Yo creo que si reparáramos más en ese primer artículo, tal vez podríamos comenzar a decir, hey, esto hay que cambiarlo, ya tenemos 200 años con ese mismo artículo, que se adelantaron las élites, se mantienen las élites, antes de que el pueblo mismo las haga de hecho, imagínate tú. Sí, ya ven, como bien tú señalaste ya en el gato pardo, el príncipe de Lampedusa lanza aquella famosa frase, vamos a cambiar las cosas para que todo siga igual. Exacto. Vamos a cambiar las cosas para nosotros seguir gobernando. Y mira, hace poco sucedió, cuando Gorbachev dice, ya no soy el secretario general del Partido Comunista, ahora soy el presidente de Rusia. Porque él estaba cambiando para que las cosas siguieran igual. En el caso de Gorbachev había una intención de cambiar las cosas, más allá de mantenerse él en el poder. Sí, pero es mucho más profundo lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo donde él dice, ya no soy secretario general del Partido Comunista. Pero hay una cuestión que, a propósito de esto tan interesante que estás diciendo, me interesaría rescatar para hablar un poco de eso. Sí. Y es que nuestros países son unos países presidencialistas, donde el presidente es un pequeño monarca. Así es. Y que suelen incluso atropellar a los otros poderes, al poder legislativo y al poder judicial. Y en el caso de Honduras se habla mucho de que el actual presidente, no vamos a decir nombres para no convertir esto en una diatriba política, pero que el actual presidente tiene esa propensión a la concentración de poder. Claro, bueno, todos los han intentado, y yo supongo que es cuestión coyuntural o circunstancial que en un momento dado un presidente puede llegar a tener todos esos poderes. Porque, de hecho, así ha sido siempre. El presidente ha tenido una influencia extraordinaria, extralimitada, diría yo, abusiva, de los otros poderes, ¿verdad? Porque deferimos a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho el actual presidente es ponerlo más evidente todavía, ¿verdad? Y encima de eso, pues, tanto se habla de eso que la gente también, pues, lo repite a cada rato, cosas que no hacían antes. Pero ahora sí, porque es tan obvio, ¿verdad?, que hay una manipulación de los tres poderes, que hay una concertación, ¿verdad?, de ahí que es una concentración de poder. Y esa concentración de poder, precisamente, en cualquier parte del mundo, es lo que define si hay o no hay democracia. Porque democracia significa, ¿verdad?, la separación de poderes. La libertad individual, la soberanía popular. Y más, que yo ando repitiendo todo el tiempo para que me entiendan, igualdad de oportunidad. Ahí es donde tenemos nosotros el gran problema por 200 años, para no hablar antes de la corona. Y como decimos nosotros, ahí es donde el macho votó a Genaro. Y fíjate tú, porque entonces, estos presidentes que propenden a la concentración de poder, y la concentración de poder, conduce al abuso de poder. Y el abuso de poder conduce al descenso hacia la corrupción. Por ejemplo, en el caso de Honduras se habla mucho de que este flagelo terrible que está azotando a Hispanoamérica, el flagelo del narcotráfico, de la droga, está también, al parecer, presente en la administración actual de Honduras. Así es, esa es la acusación que se hace. Y, de hecho, tú sabes que el hermano del presidente está guardando prisión aquí en Honduras, aquí en Estados Unidos, precisamente por eso, ¿verdad? Entonces, la deducción lógica es, bueno, si el hermano del presidente está en esto, ¿qué sabía o no sabía el presidente? ¿Cuándo lo sabía? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Verdad? Y cuántos más en esta administración podrían estar involucrados debido a que el hermano del presidente, si estaba involucrado en eso, era fácil que usara su relación con el presidente para poderse facilitar todavía todo su negocio de narcotráfico, ¿verdad? Ahora, fíjate tú, tú eres un economista reconocido con alto nivel académico y reconocido en Honduras, muy escuchado, eres un vocero de la economía, yo lo sé porque he visto que apareces mucho en programas de televisión en Honduras hablando de la economía hondureña. Entonces, yo me atrevo a preguntarte ¿cuál es la situación real de la economía de Honduras? ¿Es una economía libre? ¿Es una economía liberal? ¿Es una economía de libre mercado? ¿Es una economía estatizada? ¿Es una economía de producción eficiente respecto a la propiedad privada? ¿Cuál es la situación? Mira, yo solo medio puedo hablar en nombre de Honduras, soy hondureño ciudadano, tengo derecho a una opinión, ¿verdad? Pero, viendo lo que sucede en el resto de Centroamérica y de Latinoamérica, yo te puedo decir que uno de los problemas que yo siento que hay es que ninguno de estos sistemas económicos está definido. No es comunista, no es estatista, no es fascista, no es capitalista, no es neoliberal, no es liberal, es un poquito de todas esas cosas. Y cuando tienes tú... Son modelos híbridos que al final no son nada. Más que híbridos, entonces no puedes tener tú una congruencia y coherencia de políticas que te vayan a conducir a esa finalidad que es el bienestar de todo el pueblo. Y en el caso de Honduras, pues tiene 200 años de estar sufriendo. Yo tengo un par de amigos que me dicen que yo estoy exagerando. Le digo, pero es que el perfil de Honduras y del resto de Centroamérica ha sido uno de pobreza constante. Oye, yo paso asombrado. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros personas ahorita que su papá, su abuelo y bisabuelo, hasta para llegar ahí, en la pobreza? Su hijo, su nieto, su bisnieto, en la pobreza también. Nunca han sabido lo que es comer tres tiempos, dormir en una cama limpia, tener un cuarto separado para la pareja y un cuarto para los niños. Eso no lo ha conocido el 70% de los hondureños, ¿verdad? Porque viven en la pobreza y la pobreza implica todo esto que te estoy diciendo yo, ¿verdad? Entonces, y el resto de Centroamérica en algún grado u otro, pobreza, 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 pobreza por todos lados, ¿verdad? Y descríbenos un poco, Carlos Urbizo, economista hondureño, descríbenos un poco la economía de Honduras. ¿Cuáles son los renglones económicos prevalecientes? ¿Qué produce Honduras? Mira, eso lo pueden buscar en cualquier lado y lo van a encontrar, que bananos, café, que tilapia, tres o cuatro cosas. Pero, ¿por qué vamos a ser reconocidos nosotros por tres o cuatro cosas? Deberíamos de ser reconocidos por muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo. No, que no las tenemos. Es que no existen. Pero, ¿qué es lo que hay que promover? Es que, mira, ¿yo quién soy para decir qué voy a promover? Yo lo que digo es que si yo estoy preparado y formado, que es distinto, ¿verdad? Con ciertos conceptos, con ciertos principios, ciertos valores, yo espero poder reconocer oportunidades cuando las vea y poder llevar a cabo algo. Pero el gobierno no es quien va a dictar que tú te vas a dedicar a esto, al otro, y que va a promover esto. Es un fracaso. Las personas tienen que verlo. Tú no eres un gobernante. Yo no le estoy preguntando a un gobernante lo que hay que hacer. Le estoy preguntando a un ciudadano libre, a un ciudadano privado, qué es lo que crees que hay que hacer. Por ejemplo, si yo no soy gobernante de Venezuela, si me dirían en este momento, ¿qué tú promueves, qué se te ocurre a ti que puede contribuir a la diversificación económica en Venezuela? Yo diría, por ejemplo, explotar nuestra potencialidad turística, ecoturística, por ejemplo. Te pongo ese ejemplo. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Qué tiene que, por dónde debe encaminarse Honduras para diversificar la economía, para rescatar gente de la pobreza? Honduras casi toda es primitiva, diría yo, con algunas bolsones de esto y lo otro. Y nos confundimos porque tenemos saludable. Ah, ya somos del primer mundo. No, hombre, estamos lejos de todo eso. Y tenemos televisión, aire acondicionado, y muchas cosas, aviones, ya no andamos en burro ni en caballo. Pero para mí, verdad, porque soy estudioso de estas cosas, tenemos que iniciar definiendo el sistema político. Y tiene que ser un sistema político que conduzca a la libertad, a la igualdad de oportunidad, justicia, seguridad y confianza. Y nuestros sistemas políticos no hacen eso. Y la política es absolutamente importante, es una actividad noble del hombre, porque como decía uno de esos grandes, Hayek, Mises, algunos de los otros, las leyes son las que determinan en la forma en que tú vives y que trabajas. Entonces, si tú ves un resultado malo, dices, bueno, y este resultado, ¿por qué está malo? Bueno, estas son las leyes que lo gobiernan. Son malas leyes. Entonces, habría que cambiarlas. Hay que cambiar el sistema político que hemos tenido. Y yo me aventuraría a decir que ninguno es democrático en el sentido este de la libertad individual, de la soberanía popular y la igualdad de oportunidad. Ahí tienes tú un país como Chile, que tanto la alaban, y ha pasado con unos desórdenes en los últimos años increíbles, ¿verdad? Ahí están con un intento de constituyente que creían que iba a ser una salida, un escape. Y un desorden. Y un desorden. Entonces, todos nosotros estamos desordenados. Oye, nosotros somos 18 países en Latinoamérica, creo, en el continente, y 34 por acá. Y digo yo, aquí tenemos una torre de abel, aquí tenemos 34 cabezas, jefes de Estado, todos hablando un idioma distinto, por Dios. Oye, yo creo que los europeos, los gringos, dicen, ¿cómo hacemos para hablar con 34 en el mismo tiempo? Entonces, se quedan hablando por turnos. Hoy le toca a este, mañana le toca al otro, dependiendo del problema que está viviendo. Hay un desorden, no hay un pensamiento latinoamericano. Alexis, tú que eres intelectual, que has escrito 28 libros. ¿Cuántos son? Solamente 19. Imagínate tú, qué barbaridad, me da pena. ¿Me puedo levantar y me puedo ir? Oye, no, eso es una barbaridad. Hay un cierto pensamiento europeo, digo, cuando habla Angela Merkel, más o menos dicen que habla en nombre de Europa. Cuando habla el primer ministro de Inglaterra, aunque ellos dicen que Europa es la continente, Inglaterra es otra cosa, ¿verdad? Pero para nosotros Inglaterra está en Europa, ¿verdad? Y después continental, pues más o menos, cuando habla, ¿verdad?, a Macron y todos estos. Pero en Latinoamérica nadie habla por nadie, cada quien habla por sí solo, ¿verdad? Y ahí andan con el pensamiento que hay que unirnos. Si yo no lo veo yo, yo creo que tendríamos que comenzar por cosas más básicas, que ni eso hemos podido lograr, que haya libertad de movimiento, de persona, de producto, de dinero. No lo hemos podido lograr, algo tan básico. Sí, quizás la falla está en tratar de integrar a nuestros países por arriba, cuando lo que hay que favorecer es la integración de los pueblos. Tanto en lo que se refiere a la libre circulación de ciudadanos por todos los países, como en lo que se refiere al intercambio de productos, de ideas, de tecnologías. Las leyes son los que van a dictar eso. Y si tenés un mamotreto de leyes aquí en Guatemala, otro en Honduras y otro en otro, que impide en un momento que podamos actuar, como tú dices. Es que ahí está el problema. Si tuviéramos nosotros más o menos algunas leyes bastante similares que respetan la vida, que respetan la libertad, que respetan la propiedad, que son los derechos naturales del hombre, tal vez podríamos acercarnos a tener una ley que no me implica conflictos y unas formas de hacer negocios tan distintas unos con los otros. Te voy a decir, por ejemplo, por muchísimas décadas, desde que Dios creó el mundo de repente, Guatemala no grababa, no pagabas impuestos por lo que ganabas fuera de Guatemala. Honduras sí grababa, tenía el mismo concepto gringo, verdad, de renta universal y grababa lo que tú ganabas fuera de Honduras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Guatemala pone una sucursal en Honduras, la sucursal gana dinero, paga sus impuestos en Honduras, se lleva ese pisto, que lo decimos nosotros, esa plata para Guatemala, libre de impuestos, se acabó. Viene un hondureño y pone una compañía en Guatemala y entonces paga los impuestos que le corresponden a Guatemala y cuando los lleva a Honduras se los vuelven a grabar. Oye, qué ridículo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a ser competitivo? Usando la palabra que tú decías, si en este lado este puede llevarse las utilidades a su país, libre, si yo tengo que pagar impuestos, entonces voy a tener otro tipo de estructura de costo, de carga, y no puedo competir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desvían un poco de la ley y eso se llama, ¿qué? Defraudación fiscal. Entonces, te convierten, te conduce la ley a que seas un delincuente fiscal, imagínate tú, por defender tu propiedad. Como decía Hayek, que las leyes no deben colocar al individuo entre escoger e irse contra sus propios intereses y obedecer una ley estúpida. Claro. Imagínate tú. Y eso es lo que pasamos nosotros. Mira, en Honduras hay tres formas de calcular los impuestos de la renta y págueme el que sea mayor. Oye, ¿cómo vas a poder tú planificar bajo eso? Yo vengo y hago un plan que voy a ganar un millón de lempiras, por decirte, voy a tener que pagar 300 mil lempiras de impuestos, todo mi número. Resulta que veo después que mis utilidades no son un millón, son 500 mil lempiras y todavía tengo que pagar muchos más impuestos porque no corresponde al más bajo, sino que hay que pagar el más alto. Imagínate tú. ¿Cómo puede haber? ¿Tú crees que es serio o estoy equivocado yo? Cuando te dice alguien aquí hay tres formas de calcular el impuesto, págueme el que sea mayor. Aquí hay tres formas de cobrarle este refresco a usted. Lo quiere porque lo necesita por la sed o se lo voy a cobrar porque lo va a mezclar con alcohol o algo o solo por placer. Después de eso le voy a cobrar. Ridículo. Ridículo. Eso es lo que tenemos. Entonces, todo este tipo de leyes y bueno, cada país ha de tener sus ridiculezas, pero cuando tú examinas lo que sucede en un país, ese es mi punto de vista, y no estoy comprometiendo a nadie, yo digo todo lo que sucede ahí tiene total explicación lógica y todo lo demás de acuerdo con ese mal sistema. Punto. ¿Cómo le vas a poner tú cuando comienzan a decir aquí, por ejemplo, no, que de acuerdo con la comodocracia tal cosa va a suceder. Y si no tienes democracia, ¿cómo le puedes poner tú ley de la democracia a un sistema político que no es democrático? Le puedes poner tú las reglas del fútbol al golf. Claro. Ahora, ¿cómo está en este momento? ¿Cuál es la situación de ramas de la economía como la industria, la agroindustria, la agricultura, la ganadería? ¿Cómo está eso? Es que tienes que tomarlo desde el punto de vista macro o micro. Claro. Macro contribuye muy poco. ¿Por qué somos pobres? Porque producimos poco. ¿Qué es riqueza? Abundancia. ¿Qué es pobreza? Escasez. Vaya, ahí todo el mundo me puede entender esto hasta que no sea letrado, ¿verdad? Hasta yo. Entonces, imagínate, que aquí hay 18 libros, 19, el número 20 lo escribe sobre esto. Sí. Oye, vamos a hablar de un libro muy importante de este caballero, Carlos Urbizo. Bueno, entonces, sí, entonces, ¿cómo está la agricultura? Pues el que está dedicado a agricultura en forma tecnificada, ¿verdad? Y que tiene buenas semillas, y que tiene buenos arados, y todo, le va muy bien. ¿Cómo está el pequeño agricultor, verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes tú tanto minifundios en vez de latifundios? Pues él está jodido, ¿verdad? Está en una situación bien difícil, ¿verdad? Entonces, en Honduras, en Centroamérica, posiblemente, que no soy portavoz de ellos. Porque son igualmente, terminan siendo igualmente ineficaces los latifundios como los minifundios. Y si yo puedo hablar por Honduras porque soy ciudadano, aunque esté equivocado, ¿verdad? Pero no soy portavoz de Guatemala ni nada por el estilo. Pero puedes decir que la situación es bastante similar en todos nuestros pueblos en ese sentido. y que no puedes hablar macro como puedes hablar tú. ¿Cómo está la agricultura en Estados Unidos? Pues excelente, porque aquí tienen todo tipo de ayudas, tecnología y todo eso. Si aquí una pareja y su hijo producen más maíz que todo Venezuela. Por decirte, estoy exagerando. No, no, pero los países centroamericanos eran llamados anteriormente respectivamente países bananeros, economías bananeras, pero son economías que se han ido modernizando, ¿o no? Mira, es un buen término que me alegro que lo hayas dicho, ¿verdad? Porque país bananero implicaba un país que tenía un solo cultivo o uno o dos o muy pocos rubros de explotación masiva y de exportación, ¿verdad? Y que los que estaban explotando esa actividad económica tenían la capacidad de poder comprar la voluntad del gobierno. No es porque se dedicaran a baneros. Y que las empresas que adquirían esos productos en el exterior tenían la capacidad de comprar los gobiernos. Bueno, no, y la que estaba ahí también localmente, ¿verdad? Entonces, pero así como es banano, puede ser piñas, puede ser petróleo, puede ser lo que fuera, ¿verdad? Que fueron ahí. Entonces ahora, país bananero no significa solo los bananos, sino que ese tipo de relación que hay, donde hay pocas empresas, sociedades mercantiles muy grandes, ¿verdad? que representan una proporción alta de la economía que ya no es el caso, ¿verdad? Pero sigue siendo un país bananero por el desorden que tiene. Eso es lo que implica. Cuando te dicen a ti, ah, ese es un país bananero, no es que exporta bananos, sino que te dicen un país desordenado, un país donde las compañías extranjeras poderosas y aún las nacionales poderosas compran al gobierno para hacer lo que ellos quieran. Ahora, fíjate tú, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, estos pocos minutos que nos quedan. No, yo tengo muchos, yo tengo problemas con el tiempo. No, sí, pero la televisión, sí. La televisión, sí. Fíjate tú, vas a publicar un libro, ¿cómo se llama? ¿de qué se trata? Mire, ese libro comenzó con una conferencia que yo di que le titulé Transformación Cultural, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Y la tesis de ese libro, ¿verdad? Y yo, así que otro lo pude haber tenido, no sé quién, si yo pudiera darle crédito a alguien con eso, se lo doy, la verdad, y en el libro menciono algunas fuentes que me ayudaron a llegar a esa conclusión. Si tú tienes una situación, ¿verdad?, tan calamitosa como la de Honduras, malos resultados, mala vida, ese es resultado de las acciones que hemos tomado a través del tiempo, todo tipo, ¿verdad?, en todos los diferentes planos religiosos, culturales, etcétera, social. Entonces, y eso, eso actuamos nosotros de acuerdo con lo que pensamos. Entonces, si a nosotros no nos gusta ese resultado y no nos debe gustar, tenemos que cambiar la forma de actuar. Pero para cambiar la forma de actuar, tenemos que cambiar la forma de pensar, cambiar nuestras actitudes. Ese libro que ya está en Amazon, ¿cómo se llama? Se llama así, Transformación Cultural, dos puntos, subtítulo, una salida de la pobreza y un camino hacia una vida mejor. Pero yo, yo tengo que ser honesto, ese libro no existiría como libro como tal si no fuera por un amigo venezolano que tengo yo que me estuvo jorobando la paciencia porque lo sacara, ¿verdad? Y yo lo respeto mucho a esa persona. Bueno, me tiene tan apantallado que ha escrito 19 libros ya. Mira, yo creo que lo digo en el libro, tú insististe mucho porque yo tenía y tengo muchas dudas. Yo no soy escribidor, yo soy hablador, así como es que me invitan a platicar y a exponer, pero escribir es algo para mí increíblemente difícil. Déjame decir algo en homenaje a ese libro tuyo que tú me hiciste la distinción y te lo agradezco mucho permitirme escribir el prólogo del libro y es que ese libro es, aunque trata un tema que pudiera ser enrevesado, que podría ser un poquito complicado que es el tema económico, es un libro de muy fácil lectura porque Carlos Urbizo tuvo la inteligencia de escribir el libro en tono, en modo, como se dice ahora, de versículos bíblicos algo que ya había sido precursor en ese sentido el famoso filósofo austríaco Wittgenstein, ¿no? Entonces ese es un libro que tú lo lees y lo vas leyendo versículo por versículo, es un libro como modular, puedes leer una parte y puedes leer en otra oportunidad, es un libro que termina siendo como un libro de referencia, un libro de apoyo, realmente un libro que vale la pena leerlo, creo que ya está en Amazon, ¿no? Está en Amazon, está baratísimo, yo lo quería hasta regalar porque no creí que la gente lo iba a comprar, ¿verdad? Pero tú y tu hija Gabriela que tuvo que ver con el formato para presentarlo a Amazon que yo desconozco cómo se hace eso, ¿verdad? Dijeron, no hay que ponerle precio y está baratísimo, baratísimo, ¿verdad? Porque desde luego las regalías no me interesan, me interesa que la gente lo lea. ¿Cuál es la tesis central del libro? Si no cambiamos la forma de pensar, no vamos a cambiar la forma de actuar, si no cambiamos la forma de actuar, no vamos a cambiar el resultado maligno, pésimo que tenemos y deplorable, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar todos, todos los países, todas las naciones, todos los grupos tienen una cultura que son normas de conducta, ¿verdad? Que se imparten en la casa, en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunas culturas, formas de pensar y de actuar que no conducen a bienestar y hay otras que sí. Entonces busquemos esas que nos pueden conducir a ese libro. La clave del libro es que es vital para el cambio político y económico el cambio cultural. Así es. Ahora, ¿cuáles son en este minuto que nos quedan? Nos quedan un minuto. ¿Cuál es la clave principal para impulsar ese cambio? Reconocer y respetar los derechos naturales del hombre, vida, propiedad y libertad. Y los gobiernos son importantes en este momento, ¿verdad? Y siempre, porque como te digo, ellos ponen las leyes bajo las cuales nosotros vivimos y trabajamos. Entonces, toda ley que atente de alguna forma contra la vida, contra la libertad, contra la propiedad, es mala y no va a conducir a un buen resultado. No conduce al desarrollo integral y sostenible como se dice hoy en día. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Muchísimas gracias, Carlos Urbizo. Esto fue Politics Center Academy Today, que es este programa. Nuestras redes sociales son politics center arroba politics center arroba edudigitalmedia arroba floridfgu guión bajo online y dinos una red social o un a través de la cual se pueda comunicar la gente contigo. Bueno, estoy en Facebook, ¿verdad? Carlos Urbizo Solís, ¿verdad? Únicamente ahí, tengo un WhatsApp y todo el ¿verdad? Carlos Urbizo Solís en Facebook. Muchísimas gracias. O que me pueden buscar también en YouTube. Ahí hay muchísimos programas que he hecho en Honduras y contigo anteriormente ¿verdad? Que tratan sobre estos temas ¿verdad? De la política, de la economía y de la sociedad. Ya nos atropelló el tiempo.